¡Venga, ya estamos fuera! ¡Venga, ya estamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, ya estamos! ¡Venga, ya estamos! ¡Venga, ya estamos! ¡Venga! ¡Venga, ya estamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! Bajad más. Bajad más. Bajad más. Venga, vamos, vamos. Despacito, vamos. Ahora, bajad un poquito de atrás. De la derecha, bajad un poquito de la derecha. Venga, bajad de la derecha. Vamos despacito, venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Porque la derecha da los. Venga, vamos. Aquilo entraña. Veode. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos avanzando poco a poco. Poco a poco. Vámonos. Despacito. 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 Muy despacito. Paramos ahí. Alombroto. Aguantamos ahí. Nos movemos los laterales, vamos avanzando, vamos avanzando, despacito, despacio, muy despacio, la derecha un poco abajo, la izquierda un poco abajo, un poco más, paramos ahí, bajamos, la izquierda un poco abajo. Vamos, despacio, paramos, bajamos, seguimos, un poco más. Vamos, despacio, paramos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.